Todavía no está decidido eso, no existe ninguna iniciativa de ley en ese sentido. Es que los dueños de las líneas aéreas de México no quieren competencia y entonces, pues como son influyentes, ya echaron a dar una campaña en ese sentido. Pero estamos todavía dando los primeros pasos, estamos ordenando lo del uso de los aeropuertos, porque como no se construyó el aeropuerto de Texcoco y habían saturado de manera deliberada el aeropuerto de la Ciudad de México, cerrando el aeropuerto de Toluca, pues quedó saturado el aeropuerto de la Ciudad de México. Se construye el aeropuerto Felipe Ángeles y como están molestos, porque no pudieron hacer su tranza con el aeropuerto fallido de Texcoco, pues han echado a andar toda una campaña en contra del aeropuerto Felipe Ángeles. Y el aeropuerto de la Ciudad movió el año pasado 200 mil toneladas. El aeropuerto Felipe Ángeles tiene capacidad para 400 mil toneladas, pero tiene otras ventajas. Primero, pues tiene vías de ferrocarril. Otra cosa que es importante es resolver los problemas de congecionamiento vial. El aeropuerto Felipe Ángeles permite orientar el crecimiento poblacional del Valle de México hacia el norte, hacia Hidalgo. Entonces, lo de liberar la llegada de vuelos extranjeros para que haya más competencia, lo estamos analizando. Antes de eso se va a crear la nueva línea mexicana de aviación. Y si vemos que con eso equilibramos para que no cueste tanto el boleto de avión, si se equilibra, entonces a lo mejor ya no haría falta abrir para que haya competencia y bajen los precios. Yo ya espero que empiece a volar de nuevo mexicana. ¿Cómo para qué, presidente? Y tenemos tiempo para resolver sobre lo otro. Lo estamos analizando.